De mi vida te boté Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Estos son los 10 videos musicales más vistos de YouTube en 2018. Número 10 Número 9 Es difícil abrir mis ojos y ya no verte tu olor en la cama Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Y al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te dejes de mi vida Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el Dios nuestro ya se acabó Número 8 Número 7 Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, mi dámela que estás bien bonita Mamacita Cosita, cosita Dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita Número 6 Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Wow No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Che, che, che Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si no hay teatro de la cama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Número 5 Calculan que relaciones que fracasan Mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño No Ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes Nos ahogamos en el fracaso Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Baby Número 4 Perdóname Te lo tenía que decir Está dura 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 Tienes el toque Toque Miren el material Edición especial Tienes el toque Toque Número 3 Estamos claro ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no les debo gustar Estamos claro ya Número 2 Spent 24 hours I need more I was with you We spent the late nights Making things right Between us Cause girls like you Run around with guys like me To sound down when I come through I need a girl like you Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you Yeah, yeah Número 1 Baby la vida es un ciclo Y lo que no sirve Ella no lo recicla Así que de mi vida Muévete Que si te lo metes Pa recordar un TVT Ozuna Ozuna El negrito claro This is the remix Flowlamo Ahora ya conoces Los 10 videos musicales Más vistos de YouTube En 2018 Ahora yo te pregunto ¿Tú cuál amaste Y tú cuál odiaste? Déjalo en la caja de comentarios A mí lo que más me llamó la atención Es que la mayoría de ellos Son en español Eso significa que los hispanos La estamos rompiendo en el mundo Aunque bueno Hay que aceptarlo Mucha gente odia el reggaetón Yo soy Marco Antonio C Y eso es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau 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 Gracias.